Ya llore, ya no tiene caso, que fuiste infiel, pero no me lajo, ay chiquitita. Aquellas promesas bonitas de amor, la neta no las voy a olvidar, me calmaste por la yemas fino y lujoso, pobre que más te puedo dar, pero ya llore, ya no tiene caso. Que fuiste infiel, pero no me lajo, me lo ves la madre, no vete a mirarlo, yo se que eso no va a cambiar, quisiera realmente cambiar el pasado. De nuevo, va a haberlo intentado, pero ya llore, ya no tiene caso, que fuiste infiel, pero no me lajo. Aquellas promesas bonitas de amor, la neta no las voy a olvidar, me cambiaste por la yemas fino y lujoso, Oye, esta pobre, que más te puedo dar, pero ya llore, ya no tiene caso. Que fuiste infiel, pero no me lajo, ya llore, ya llore, y ahora me he hecho un trago. Yo te fui fiel, y ahora estoy llorando.